¿Habían latinos en el Titanic? El primero de ellos era el mexicano Manuel Uruchurtu Ramírez. También viajaba el ingeniero haitiano Joseph Lemesier. Por Cuba, se encontraba Servando Florentino. También viajaban dos argentinos, tres uruguayos y otros más que analizamos en la versión completa de este video. No puede ser, es un iceberg negro. Giré en el barco a Estribol, dirección 1-0. Cierren las calderas. ¡Rumbo 1-2-0! Señor, ¿detenemos el barco? No, fija el curso y analiza los daños en cubierta. Al analizar los daños, se dieron cuenta que el asunto era mucho peor de lo que imaginaron. Señor, el agua ha llegado a la cabina 5. Es inevitable, el barco se hundirá. ¿Cuánto tiempo dijo Claude que tenemos? Se estima que algunas dos horas o menos. Avisa a las embarcaciones cercanas. Organicen los botes salvavidas con mujeres y niños primero. Y algo muy importante, dile a los músicos que toquen. Señores, por favor, mantengan la calma.